Hola amigos de Pesca y Cocina con el Sinaloa Miren, esta recita nos venimos aquí con Aileen Anda tirando aquí con un flotadorcito y gusanitos Vamos a ver si tiene algunas capturas para poderle mostrar Estamos tirándole a los luvios Mira Aileen, ya picó, ya picó Sácala, 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 enrédale, enrédale Enrédale, enrédale, enrédale Y creo que ya la soltó La soltó, espérate Allí es de andar, allá es de andar Sácala, porque ya está muy a la orilla Y tírala otra vez para acá Para acá Espérate, déjala, tírala Bueno amigos, ahí va a ser otro lance y link que ya se anda enseñando Hacer los lances Eso, ahí mero Cierrale Ahí déjala, ahorita va a picar Por ahorita voy a calar otras mosquitas que hice amigos de color Otras plumitas Estas las voy a calar a ver si también me funcionan Hice unos color negro con verde Verde olivo Te voy a arreglar mi otra cañita aquí Es amarilla Sácala Aileen, porque ya se fue muy a la orilla Y vuelvo a la tira para acá Para acá, para este lado Ahí, ciérrale Ciérrale, ciérrale Ahí está Ahí anda el flotador, miren Ahorita pico el moscó Ahí, ahí, ciérrale Eso, ahorita va a picar ahí Segundo lance, vamos a ver si pica ahora sí Miren amigos, creo que Aileen se le pegó No, se fue Les atoró la de ahí de la orilla Como te dije No, la soltó Sácala, sácala Miren amigos Y se le dejó otra vez Que no le jalaste Enredale, 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 enredale Déjala, déjala, déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Enredale, enredale, enredale Ahí está, mira Ahí está, señor Miren la otra mujer Miren el que sacó Aileen Otro blubio Agárrala Pues agárrala Con una mano la agarras Y pon la caña aquí Miren amigos Aquí vamos a enseñar Aileen También pesca y libera Aviéntalo para allá No le pasa nada Pero que caiga en el agua Ay, Aileen Déjala hecho yo Hace para allá Porque aquí te resgualas tú Ahí va el agua amigos Vamos a ver si sacamos otro Se fue Sí, sácala Échale otro Espérate ¿Qué? Bien Amigos Dice Yo estoy jugando Ahí hay una trafi Miren 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 Ahí está bien sacó Ahí está bien sacó Mira Lo conocido Ahí hay una trafi Miren amigos Qué trafi tan grandota Con la Con la Miren Se fue La de un Se coliberó Pero miren Aquí está Esta trafi Con la Miren amigos Aquí se vio Esta trafi Con este G que hice Cuando te la anda Para los rubios Ahí se atoró Esta trafi Miren También va a funcionar Para los trafis Esta plumita Ya ha agarrado Rubios Ahora vamos a Con esta Bonita captura Vamos a Vamos a Liberarla O A ver si no es un muchacho Si la quieren Para darles Esa bonita Crappie Esa la Vamos a Regalar Voy a ver Si la quieren Vamos por aquí Miren amigos Aquí se me pregunta Vamos a ver Qué es Esta Qué va a ser Otra Crappie Oye Se están activando Las crappies Miren Otra Crappie Con la Plumita Que hice Ahí está Amigos Miren Ahí está La plumita Ya son Dos crappies Seguiditas Vamos a Regalársela A los muchachos A ver Si la quieren Dejen ir A regalársela Ahí Continuamos A ver Un poquito Seguiditas Seguiditas O Este es un Abluvio Este es un Abluvio Miren Voy a ver Si se la llevan Los muchachos Miren La Abluvio Ahí está La plumita Ahí está Miren Voy a ver Si la quieren Ellos Para darse A ver A ver En internet Le voy a cambiar De carnada La tuya Le voy a cambiar De carnada La tuya Miren Amigos Aquí se Por otra Plumita Vamos Vamos a Liberarla Espero Y les guste Este video Amigos Ahí Si no Están Síganme Ahí En la Página Para ver Más Videos Un saludo Para Los En el Adiós